hola muy buenas tardes a todos muchísimas gracias todos los que conformamos parte de la comunidad educativa de universidad da vinci les damos la más cordial bienvenida agradeciendo su valioso tiempo y asistencia al open house el futuro de la educación mi nombre es Kelvin Puga soy asesora aquí en la universidad es un gusto saludarlos y bueno a continuación bueno antes que nada voy a hacer una recomendación por ahí este pedirles a los asistentes que puedan tener su micrófono en modo de silencio para que bueno no podamos por ahí interrumpir y bueno voy a a continuación a presentar a nuestra expositora ella es la doctora Brenda Padilla Montemayor quien en este momento estará platicándonos sobre el tema uno de los temas muy importantes en el futuro de la educación que es la gamificación para la enseñanza bueno pues bienvenida doctora muchísimas gracias por por acompañarnos y bueno pues vamos a dar inicio una vez que concluya la participación de la doctora tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que lo puedan por ahí anotando las dudas que tengan o cuestiones preguntas que le quieran hacer a la doctora ok bienvenida doctora muchas gracias gracias y bienvenidos a todos está muy divertido esto porque este se me ocurrió compartirles la liga que yo sé para ingresar sin darme cuenta que iban a entrar con mi nombre por eso si ven varias Brenda Padilla es por eso acuérdense que pueden cambiar su nombre de usuario poniendo la lista de participantes posicionándose en el suyo dándole a los tres puntitos ahí donde dice más y pueden cambiar el nombre o pueden entrar a una liga que ya les puse también que es la la oficial de el registro y bueno vamos a hablar de gamificación les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar y si tienen dudas comentarios ya sea vayan los poniendo en el chat afortunadamente no somos tantos entonces si se puede hacer como un diálogo bonito y bueno les platico un poco de quién soy yo yo soy Brenda Padilla Rodríguez y me desempeño en tres ámbitos principales soy docente investigadora y consultora en cuanto a la docencia participo con la universidad da vinci en en el programa de la maestría en tecnología educativa y el doctorado en tecnología educativa y bueno ya gamificación todo esto yo creo que surge de la idea de que el cerebro necesita emocionarse para aprender y esto como que lo escuchábamos pero pero ya lo sabemos ya ya hemos hecho estudios donde tecamos ondas cerebrales para ver qué pasa cuando alguien está entretenido y y si cuando la gente está emocionada por las cosas se le queda más lo que está aprendiendo esto suena como bastante lógico ya está ahí bien pero bueno y qué hacemos con esto ok y ahí en dónde entra la gamificación la gamificación es la aplicación de elementos de juego en contextos no lúdicos para promover la participación y el involucramiento en inglés dirían el engagement solamente que no tenemos una traducción buena de engagement pero es algo como que entre participación e involucramiento a la gamificación a veces le decimos ludificación gamificación es el anglicismo de gamification de games juegos y bueno hay gente que dice que tenemos que decir gamificación otros ludificación pero bueno para fines de esta plática ahorita vamos a hablar de gamificación entonces recuerden aplicar elementos de juego en contextos no lúdicos y cuáles son esos elementos de juego hay varios de hecho hay un montón pero estos son algunos principales y ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos está la competencia el tener metas o retos obtener puntos tener insignias o medallas usar avatares y hay más líneas de progreso tableros de ganadores etcétera la gamificación no empezó usándose en educación de hecho empezó en mercadotecnia y ahorita van a ver ejemplos que les voy a dar de cómo empezamos a usar elementos de juego en contextos no lúdicos pero tampoco educativos esto de la competencia lo vemos fácil en cuestiones como los cursos de likes en facebook e instagram eso es es usar un elemento de juego competencia en un contexto no lúdico o sea no es un juego es un concurso y bueno y qué pasa con esta competencia que hay andas no o sea cuando participas en un concurso de likes pues ahí andas como que bien emocionado emocionada compartiendo tu foto tu dibujo lo que sea para que la gente te ponga like y tú puedas ganar competencia el otro elemento de juego ah bueno y este lo puse porque está muy chistoso el otro elemento de juego que tiene que ver con los retos y los retos son como cosas que tienes que hacer pues por diversión hay muchos tipos de retos que se usan en la vida que a veces son maneras en las que nosotros mismos gamificamos las cosas por diversión por ejemplo no sé si alguna vez te ha tocado que vas a algún lugar y pones google maps ways o alguna aplicación similar que te dice el camino y ahí estás y si vas viendo de que a este me toma 48 minutos en coche ahí estás así como que intentando ganarle solito al reloj para para ver si llegas en 47 minutos o si estás caminando pues ahí estás caminando más rápido a ver si llegas más ese es un reto que tú te pusiste solito porque es divertido y ahí estás gamificando lo que estás haciendo sí en en las cafeterías y en muchos otros negocios pegando que sigue llegue y llegue gente este bueno ahí si tienen dudas me las pasan por ocho en en muchos negocios se usa esto de tener tarjetitas de cliente frecuente en las cafeterías muchas veces te dan una como la que está en pantalla donde tú vas viendo bueno tú vas teniendo bolitas usualmente y por ejemplo cada vez que te compras un café te ponen un sellito o te firman o te lo grapan o le hacen un agujerito cosas así y te dicen y cuando llegues al décimo es gratis bueno ahí lo que están haciendo es gamificando tu experiencia de consumo de café porque lo que están haciendo es incluir un elemento de juego que en este caso es el uso de puntos en tu experiencia de consumo y esto es muy frecuente y como les digo la gamificación no surgió en educación surgió para mercadotecnia bueno esto es como muy común estos ejemplos que les doy es para que vean cómo la gamificación está en todos lados el otro elemento de juego que vamos a ver ahorita son las insignias no sé si recientemente han estado en facebook y han visto que al lado de los nombres aparecen unos iconitos como este que está ahí este es de narrador visual pero hay otros de que top fan y hay no sé persona que inicia conversaciones y así o sea te ponen como un iconito y ya por ese iconito tú como que eres especial nada si son especiales pero no por el iconito este iconito funge como una insignia o una medallita esta medallita para fines prácticos no sirve para nada más que para hacerte sentir bonito y es divertido ese es un elemento de juego entonces fíjense como facebook está gamificando también tu experiencia al estar ahí y el otro elemento de juego que vamos a ver ahorita son los avatares también es de facebook la verdad es que facebook es muy gamificado si se acuerdan cuando salió la opción de crear tu propio avatar en facebook ahí estábamos todos no de que si y ahí vas y le pones que si el pelo que si que si es de este largo que si no que si está chino que si no que si la nariz que los ojos la cega todo no y estamos todos bien divertidos divertidos nos están gamificando la experiencia de hecho yo no tengo la app de facebook la bajé nada más porque no podía ser mi avatar en la compu tenía que bajar la app bueno ahí está mi avatar todos estos elementos permiten gamificar experiencias de lo que sea acuérdense la gamificación se puede usar en muchos contextos con muchos propósitos no necesitas tener todos los elementos para que cuente como una experiencia gamificada puedes solamente seleccionar algunos de los elementos y ya con eso gamificar y está bien por ejemplo tú puedes tener experiencias gamificadas que no tengan competencia o puedes tener que tengan competencia con uno mismo o competencia con otros puede ser que tengas experiencias gamificadas sin avatares porque pues los avatares son son en línea eso como que no lo quieras o si si lo quieres y así entonces acuérdense la gamificación puede usarse en muchos contextos con muchos propósitos siendo uno de ellos la educación hay conceptos relacionados que tendríamos que poder diferenciar cuando hablamos de gamificación por un lado está la gamificación también conocida como ludificación dependiendo de si quieres usar la traducción semioficial o si prefieres usar el anglicismo y por el otro lado está el aprendizaje basado en juegos a veces también se habla de juegos serios gamificación es el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos es todo lo que acabamos de ver acuérdense elementos de juego cuáles serían hay muchos pero puede ser el uso de puntos el uso de metas o retos el uso de competencia de insignias de insignias o medallitas insignias digitales o medallitas o el uso de avatares el tablero de ganadores barras de progreso todo eso es gamificación son elementos de juego usados en contextos no lúdicos el aprendizaje basado en juegos como su nombre lo indica implica tomar un juego que si existe que ya existe y usarlo con un fin educativo dentro de estos juegos que ya existen se pueden usar los juegos serios los juegos serios son juegos cuyo objetivo principal es diferente al entretenimiento por eso se dice que son serios un ejemplo clásico es minecraft que es un juego digital donde tienen que construir cosas entonces si te entretiene pero en este juego queda muy claro cómo están aprendiendo cosas mientras se entretienen o sea el objetivo principal y único no es entretener también es aprender eso sería un juego serio y bueno cuando tú lo traes al aula estás usando aprendizaje basado en juegos bueno ya les dije muchas cosas pero bueno ahora ahora sí ya y cómo le hacemos no porque ya les dije ok cuáles serían algunos elementos de juego usados en contextos no lúdicos pero todavía no hablo de educación ya les hablé un poco de cuáles son los juegos pero bueno ya o sea si yo quiero hacer esto para aprendizaje o para enseñanza yo qué hago luego sería parte de juegos serios ah muy interesante yo diría que sí y qué bueno que tocas ese punto porque hay algo que nos pasa muy seguido es que diferentes grupos de personas van a tomar las palabras con diferentes sentidos hay una tendencia fuerte a diferenciar los conceptos de gamificación y aprendizaje basado en juegos y es así que no los confundas porque estás mal y hay mucha gente que se pone en esa postura pero también hay gente que dice ay ya papa patata o sea si en gamificación vas a usar elementos de juego y en aprendizaje basado en juego pues también usas elementos de juego porque son juegos x dile como sea y da igual o sea el punto es que estás haciendo la experiencia de aprendizaje más divertida sí hay gente que no le importa tanto las etiquetas hay gente que dice que sí hay que ser muy estrictos con las etiquetas legos yo diría que sí es un juego serio pero de seguro se encuentran gente que dice que no yo diría que sí es porque cumple con los criterios es un juego que claramente se usa para más que entretenerte se usa para aprender cosas sí si dice cintia reyes hay juegos educativos el propósito evidente es aprender juegos que accidentalmente enseñan y los juegos serios donde el objetivo no es entretenimiento sí la lotería sí es un juego y son juegos en la parte virtual o presencial sí cualquier juego cuenta y eso también considerenlo la gamificación y el aprendizaje basado en juegos puede ser con uso de tecnologías o sin uso de tecnologías aquí en los ejemplos que yo les voy a dar pues van a tender a ser con uso de tecnologías pues en parte porque somos parte de la universidad da Vinci y somos una universidad en línea y nos gustan las tecnologías pero también se podría hacer sin tecnologías bueno vamos a seguir y qué padre que me estén diciendo cosas por el chat díganme todo lo que quieran aquí lo vamos viendo está padre poder platicar con ustedes de esta manera no, yo nomás estoy oyendo porque yo nomás quiero participar ahora ¿me puedes ayudar? gracias no, pues yo estoy oyendo el curso que están exponiendo ay, chicos ¿nos pueden ayudar a cerrar los micrófonos por favor? muy bien ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo se escribe? no puedo ver porque estoy descansando mi espalda ¿tú que tienes privilegios de administradora? por eso te dije me podrías ayudar a cerrar que Fernanda te iba a ayudar a tu tarea ¿por qué? los micrófonos de todos por favor ¿por qué no haces caso? gracias bueno, entonces ahora sí ¿cómo le hacemos para gamificar experiencias de aprendizaje y de enseñanza? les voy a dar varios ejemplos uno lo pongo en parte porque yo lo inventé no, no, bueno le acabo de poner nombre lo acabo de publicar entonces me gusta yo uso algo que le llamo retos en inglés le acabo de poner el acrónimo OLAS Optional Learning Activity que son actividades de aprendizaje opcionales que permiten personalizar la experiencia educativa y obtener puntos extra una manera en la que yo gamifico mis cursos es que tengo los contenidos del curso y de repente boom, reto y el reto puede ser cualquier cosa pero que esté asociada a algo de aprendizaje los retos como yo los manejo son actividades opcionales no las tienen que hacer pero si las hacen les dan un punto extra y esto permite que cada estudiante pueda ahondar en los temas que le gustan y va a aprender más practicar más aplicar el conocimiento o depende de lo que sea el reto se vuelve algo gamificado porque se usan puntos bueno por los dos se usan dos cosas se usa el reto o sea es algo que no tenían que hacer pero lo hacen pues porque está divertido y está lo de los puntos a veces se crea algo de competencia pero no es que yo les diga compitan nada más que si he tenido grupos que se empiezan a preguntar entere ellos de que y cuántos retos llevas y cuántos puntos llevas y empiezan de que ah tú llevas siete ah yo llevo ocho y empiezan así a crearse una competencia también ese sí no es el objetivo de los retos pero pero funciona algo muy práctico de esta estrategia de enseñanza es que los retos pueden ser muy sencillos a veces cuando pensamos en gamificar pensamos en cosas muy complejas de búscate un juego o métele mucha tecnología o así no el reto puede ser lo que sea el reto puede ser como una pregunta que en ese momento te hago de oye a ver ¿qué piensas que es esto? digo no es solo opinión perdón no puede ser ¿qué piensas? ¿qué piensas argumentadamente que es esto? ahí sí algo algo que se relacione con el aprendizaje que permite aprender pero puede ser como muy impromptu y tú ¿cuál dirías que es la diferencia entre el concepto A y el concepto B? y si te contesta es un punto eso es un reto es una actividad opcional pero si la hace tiene un punto extra o a veces puedo tener contenidos y por ejemplo una vez tenían un curso una explicación de un tipo de curso en línea que se le llama MOOC Massive Open Online Course curso en línea masivo y abierto y venía la explicación de cómo son este tipo de cursos y abajo decía reto toma uno de estos cursos y platícame cómo te fue entonces esa era una manera de ahondar en la experiencia y obtener un punto extra eso sería un reto estoy viendo que tengo que hay varios mensajes entonces nada más déjame ver qué comentan dice hay cursos en donde te enseñan a usar Minecraft Among Us etcétera pero que no sea cursando una maestría sí, sí, sí claro que sí de hecho en los MOOCs hay cosas de estos los MOOCs son cursos gratuitos que existen sería como un poco capacitación continua o si no experiencias como estas que ves que pues es como un webinar abierto al público también y enseñamos cosas sí yo me metería literal a internet a ver cómo se aprenden dice entonces los juegos de FPS enseñan de cierta forma lo que es agilidad y de cierta forma más atención no sé cuál es el de FPS y no sé si ese sea el objetivo central del juego o no ¿alguien recomienda Classcraft con tutoriales en YouTube? a FPS supongo que podrías decir que sí también depende del contexto si estás en la milicia podrías decir que sí que se usan los juegos para enseñar agilidad y atención sí y de hecho sí se usan los juegos en la milicia entonces y los puedes usar con fines de aprendizaje en cuanto a los retos esto de las olas puede ser cualquier cosa un reto entonces es la manera yo creo más fácil de gamificar tu curso si es que son docentes los pones a hacer algo opcional pero les das puntos y es un punto de hecho los retos que yo uso es un punto por reto y hay retos que son súper elaborados igual es un solo punto lo que van a obtener a veces es de que bueno aprende cómo se usa esta herramienta tecnológica y crea este producto digital por un solo punto extra y lo hacen ¿por qué lo hacen? porque es divertido que es como parte de lo que sucede con la gamificación es divertida aunque sí hay un debate sobre si se necesita que sea ok como si si hay mucho debate sobre si lo mejor es que sea divertido también hay gente que opina que no necesariamente tiene que ser divertido o sea que puedes tener competencias puntos metas sin que sea divertido yo estoy con el grupo de personas que pensamos que si es gamificado pues sí tendría que divertirte por aquello que les decía de que el cerebro necesita emocionarse para aprender otra manera de gamificar el aprendizaje es usando evaluaciones ludificadas hay evaluaciones que lo que buscan es hacer que si haya una cierta competencia entre los estudiantes y que lo vean como pues como un juego es como una meta con puntos a HUD es muy buen ejemplo para esto de hecho les tengo un ejemplo ahorita para jugar en CAHUD si tienen dos dispositivos como un teléfono móvil una tableta y aparte su computadora estaría muy bien que jugáramos ahorita si no tienen no se preocupen son solo cinco preguntas no nos vamos a tardar mucho es nada más para que vean cómo funciona esto de una evaluación ludificada y pues vamos a hacerlo si ustedes entran a CAHUD punto IT les voy a enseñar un si ustedes entran a CAHUD punto IT puede ser en su celular o sea entren al explorador a internet y ponganle nada más CAHUD punto IT y pongan el PIN 15 19 711 se los voy a poner en el chat si entran a CAHUD punto IT y ponen este PIN voy a quitar esto de las imágenes nada más para poder ver mejor todo yo sé que no todos van a participar en esto pero me voy a esperar unos momentitos porque somos como 47 y nada más por si si las personas que no se han registrado quieren participar van a ver cómo funciona ahorita que empecemos van a ver en pantalla algunas preguntas sobre lo que acabamos de ver ahorita en la sesión y en su otro dispositivo van a ver las opciones de respuesta CAHUD funciona mejor si tienes dos dispositivos porque en uno estás viendo la pregunta y en otro puedes seleccionar la respuesta que tú consideres correcta les doy unos momentos más para registrarse bueno me parece que ya ya están todos los que van a participar ahorita no se preocupen no nos vamos a tardar mucho este es CAHUD punto IT y el pin es este bueno vamos a empezar es que no es que lo ponga a empezar bien ahí más se puede registrar por eso por eso me estoy esperando tantito bueno vamos a empezar esta es una evaluación gamificada la pregunta la ludificación del aprendizaje es gamificación ¿qué implica? esto es de tiempo así que entre más rápido contesten más puntos van a tener faltan tres personas de contestar dos entonces fíjense cómo está funcionando CAHUD te presentan preguntas en pantalla tú tienes un relojito lo cual te da una sensación de urgencia de que hay que hacerlo rápido vienen las opciones de respuesta y a mí como maestra esta evaluación ludificada me sirve porque una vez que termina la pregunta yo puedo ver qué respuestas me han dado así yo puedo corregir si hay dudas sobre lo que estamos viendo y puedo ver más o menos cómo van que están entendiendo y que no en este caso la mayoría tiene la respuesta correcta la ludificación del aprendizaje implica incluir elementos de juego en el ámbito educativo en el ámbito educativo porque aquí estoy hablando del aprendizaje esto de poner a los estudiantes a jugar para que se diviertan no es la respuesta de ludificación del aprendizaje porque no es nada más eso así tiene que aprender si hay que aprender algo o sea no es nada más jugar porque claro imagínense en una escuela si yo les digo en el recreo que se salgan a jugar pues eso no es ludificación del aprendizaje solo que vayan a jugar tendría que ser incluir los elementos de juego pero en un ámbito educativo cuando yo le pongo siguiente vean lo que va a pasar yo veo aquí quienes me contestaron más rápido entonces veo que Cintia va en primer lugar con 905 puntos Cajut digo te permite manejar cuántos puntos les quieres dar por pregunta en este caso están mil puntos por pregunta porque esto es de tú dale todos los puntos que sean tú dáselos al fin y al cabo Cajut no es una calificación no va a tener 905 de calificación son solo puntos dentro de esta actividad en segundo lugar va Marisol después Cris Liz y a Caterine vamos a seguir acuérdense que hay muchas oportunidades de vencer y subir en la escalera de líderes de esta actividad entre más rápido contesten más puntos tienen va la que sigue un juego educativo necesariamente debe otorgar o insignias ustedes que piensan falso o verdadero el tiempo se va a terminar cuando todas las personas hayan contestado es falso las medallas e insignias si son elementos de juego pero no todos los juegos educativos tienen que tener este elemento puede haber juegos objetivos que no los tengan por eso es falso Cintia sigue a la cabeza pero ya llegó César que viene en segundo lugar seguido por Arturo Mero Daniela bien y viene aquí que Perla ha subido seis lugares entonces quizá ahorita pueda subir otros seis y va para adelante siguiente pregunta un video educativo es un ejemplo de ludificación del aprendizaje ustedes que piensan esto no se lo dije lo podrían sacar por inferencia falso o verdadero ahí están bastante divididos qué bueno que lo oímos este es un poco trampa porque solamente lo pueden sacar por inferencia un video educativo un video nada más no es un ejemplo de ludificación del aprendizaje porque por sí mismo no tiene elementos de juego o sea no te da puntos no te da competencia no te da un avatar no te da un tablero de ganadores no te da un reto no te da nada este a reserva que es algo muy específico que hagas así pero en general un video en principio no por eso es falso cintia sigue la cabeza enseguida por arturo daniela caterina y marisol lis ha logrado subir ocho lugares así que bueno ahí va también muy bien la cuarta de cinco fomentar la competencia entre compañeros es una forma de ludificar el aprendizaje ustedes qué piensan si verdadero la competencia acuérdense es un elemento de juego al usarlo están ludificando el aprendizaje o gamificando el aprendizaje cintia vienes con todo arturo también caterina y daniela mel veo que va subiendo y jose luis también ha estado subiendo de puntos ok la última pregunta por el honor y la gloria un juego educativo debe de ser divertido está un poco regalada yo creo pero aquí es un poco también de contestar rápido si se fijan caju tiene una musiquita que también lo hace divertido si si hay un debate hay gente que piensa que no debe no necesita ser divertido pero en principio si lo que quieres es que el cerebro se emocione pues tendrías que ser divertido entonces es verdadero bueno y ahora sí tenemos a daniela en tercer lugar caterina en segundo lugar y arturo felicidades acaban de ganar el honor y la gloria y bueno vamos a cerrar tantito esto el Cajut me da varios indicadores de las preguntas y demás y bueno es una manera muy común muy usada de ludificar el aprendizaje si ustedes van a usar Cajut dentro de algún curso hay cosas que sería importante hacer una de ellas es ponerle emoción me ha tocado ver gente que pone Cajut y empieza siguiente pregunta siguiente pregunta siguiente pregunta y así y yo ay no o sea si el chiste es que sea gamificado divertido pues si hay que hacerle como que y entonces fulanito va subiendo y tiene tantos puntos ey pero fíjate que esta otra persona ya lo va a alcanzar y así o sea es como no sé meterle diversión eso yo creo que sería lo principal y a veces en este tipo de actividades si se fijan ustedes lo que ganaron fue el honor y la gloria que no necesariamente se traduce en nada nada más que una sensación de ganar el honor y la gloria y bueno eso por sí mismo también es importante otra estrategia para gamificar que es me parece que la última que vamos a ver ahorita son los cuartos de escape virtuales educativos y virtuales esta liga ahorita se las voy a pasar por el chat un cuarto de escape virtual es un juego en el que tienes que lograr una misión resolviendo retos y atendiendo pistas cuando lo haces educativo esta misión te requiere aprender cosas no sé si alguna vez han ido a un cuarto de escape físico presencial lúdico hay varios en muchas muchas ciudades un cuarto de escape lúdico perdón lúdico comercial no educativo lo que requiere es que te encierran literalmente te encierran en un cuarto donde te platican una historia y tú tienes que ir resolviendo pistas para poder escapar de ese cuarto en el que estás encerrado por ejemplo te pueden decir que hay una pandemia de un virus mortal y hay un científico que sacó una vacuna pero desapareció entonces tú tienes que entrar a su laboratorio para obtener esa vacuna pero ojo porque hay un enemigo que sabe que vas a ir y tú sabes que ese enemigo llega en una hora entonces tienes nada más una hora para encontrar la vacuna y salir del cuarto y entonces ya en el cuarto pues vas a ver cajas con candados códigos que tienes que descifrar y demás para eventualmente llegar a la vacuna eso sería totalmente lúdico o sea sin fines de aprendizaje cuando si es con fines de aprendizaje cambia un poquito la cosa porque quizá si vas a tener la misma historia pero te lo voy a dar en el contexto de la clase de química y entonces para que tú puedas llegar a la vacuna vas a tener que quizá hacer las pruebas de las reacciones entre los compuestos que habíamos visto en clase para que obtengas cierta información que te permita eventualmente dar con la fórmula final de la vacuna entonces es como un ejercicio de clase pero está gamificado o sea le estamos poniendo cosas que lo hacen más divertido le estamos poniendo retos le estamos poniendo pistas le estamos poniendo una competencia contra el tiempo bueno funciona estos cuartos de escape los puedes hacer sin tecnología con tecnología o totalmente virtuales cuando los haces con tecnología pero presencial puedes hacer cosas bien divertidas hay una app que se llama wallami ahorita como me dijo aunque estaba interrumpiendo mucho por ver el chat ya no lo voy a ver entonces ahorita se las pongo pero si lo quieren ir buscando es walla.me esa app está muy interesante es gratis porque te permite esconder cosas en espacios físicos haz de cuenta que tú vas a poner por ejemplo una pared y con la app vas a poner que cuando pasen el teléfono sobre la pared va a aparecer un texto en el teléfono entonces es como como si fuera realidad aumentada no es como es realidad aumentada y así puedes esconder pistas en las paredes y bueno mucho de esto es pura creatividad en lo que hemos estado viendo vamos en y vamos incrementando el orden de dificultad los retos son relativamente fáciles las evaluaciones con Kahoot tiene su chiste en términos de configuración pero no están tan complejas el cuarto de escape ya sí requiere que pienses mucho y seas muy creativo o creativa porque en estos cuartos pues tienes que pensar primero cuál va a ser la historia atrás del cuarto y es pura imaginación si vas a hacer una clase de historia quizá tu narrativa atrás del cuarto es que llegó un brujo del futuro y se fue al pasado a cambiar los datos históricos entonces tu tarea como acabas de hacer una máquina del tiempo es regresar al pasado y ordenar todos los datos históricos que cambiaron y así tú haces que los chicos practiquen los conceptos de historia que acaban de ver en clase o o quizá estás en el en la casa en la oficina de un escritor que resulta que alguien llegó y le cambió todas sus notas y entonces tú las tienes que poner bien y esto lo vamos a hacer para la clase de español para asegurar que su gramática y ortografía funcionen bien entonces bueno es mucho de creatividad tienes que tener por un lado la narrativa atrás del cuarto y por otro lado los ejercicios de aprendizaje puedes usarlo sin tecnologías con tecnologías como esto que les digo de la realidad aumentada o lo puedes hacer totalmente virtual en el ejemplo que les doy aquí no sé si puedo así puedo es un cuarto de escape de Hogwarts no sé si es de Harry Potter pero pero bueno está muy bonito porque lo hizo un bibliotecario les voy a pasar les voy a pasar esta liga para que después entren y jueguen y vean vean de qué trata la cosa y literal dices un escape room digital de Harry Potter entonces te llevan en una historia donde te meten al castillo bueno a la escuela de Harry Potter y vas teniendo que resolver ciertas cosas para poder ir avanzando esto está hecho en Google Forms es una herramienta gratuita y funciona muy bien para saber qué ponerle de hecho si aquí tú empiezas le das next esa es la presentación mira aquí ya empieza como lo ven los estudiantes bienvenida a Hogwarts y aquí viene el castillito te explica mira es que tú llegaste estás bien emocionado y tal y entonces fíjate que hay una puerta cerrada y entonces tienes que buscar el código para poder abrir la puerta te van dando pistas poco a poco que tú tienes que ir resolviendo le quitan un celular hay conversaciones y entonces van mezclándote diferentes elementos te van poniendo imágenes te van poniendo retos pistas y así y bueno se los voy a pasar ahorita ese es un ejemplo de cuarto virtual educativo y de escape también hay otros que están en inglés este es un cuarto de escape para docentes es para ayudar a los docentes a que fomenten el aprendizaje activo y entonces en este cuarto de escape este no es en google forms este está como en todos lados es más es estructurado en este haz de cuenta que tú entras al cuarto y lo primero que ves es esta carta que está aquí donde te dice te dicen sabes qué me acaba de secuestrar el aprendizaje pasivo necesito que me rescates y entonces ya te manda de hecho aquí te manda un lugar en google drive y ahí vas viendo documentos y tienes que integrarlos y así y mientras lo estás haciendo estás aprendiendo sobre aprendizaje activo llegar a este punto de gamificación si tiene su red como les digo es mucho de creatividad para poder crear la narrativa sin olvidar el aprendizaje y bueno y luego la pregunta es bueno y esto qué onda funciona pues mira hay varias críticas que tiene la gamificación del aprendizaje una de ellas es que a los chicos les gusta pero no necesariamente aprenden más esta referencia que está aquí citada es una revisión sistemática de cuartos de escape educativos y lo que encontraron es que si bien cuando les preguntan a los estudiantes después de los cuartos de escape oye qué onda te gustó los estudiantes son de que sí pero cuando checan los resultados de exámenes y tareas no hay una diferencia estadísticamente significativa en muchos casos supongo que algunos sí pero no siempre no siempre como esperaríamos no no siempre puede ser que sí puede ser que no ¿qué indica esto? que no funciona no estábamos seguros porque no tenemos tanta investigación significa que tendríamos que estar investigando más para ver si funciona o no y en qué condiciones porque también puede ser que si tú implementas las estrategias de gamificación en ciertas condiciones no funcione pero en otras sí y es que hay varias críticas otra de las grandes críticas de la gamificación es que fomentan mucho la motivación extrínseca la motivación extrínseca es aquella que se basa en cosas externas como lo sugiere la palabra a ti como podrían ser puntos premios recompensas calificaciones es el querer hacer las cosas para ganar el juego no por el placer de aprender y hay mucho debate porque también hay gente que dice que no espérate si haces bien tu estrategia gamificada pues lo que haces es que la gente quiera aprender porque quiere aprender porque es divertido y eso es más intrínseco no es necesariamente por tener puntos o por tener una medallita entonces bueno es una crítica pero es una crítica legítima solo que hay debate al respecto la otra crítica es que dicen que cuando funciona la gamificación es por el efecto de la novedad el efecto de la novedad es el que sucede cuando algo funciona pero no no por ser lo que es sino por el hecho de ser nuevo o sea cuando yo tengo una experiencia educativa tradicional y de repente llego y le pongo algo que la haga diferente pues es nuevo y ese nuevo me emociona pero no tiene que ver con lo que le haya puesto sino más bien con el hecho de que es nuevo y diferente sí sí puede ser sí puede ser que la gamificación funcione por traer algo nuevo a la experiencia educativa pero también es cierto que pues es que la novedad promueve la transmisión de la información a través del sistema de activación reticular en el cerebro entonces en esencia esto de la novedad pues te hace que aprendas entonces no necesariamente tiene que ser malo pero bueno hay todavía debate al respecto una crítica más que yo creo que es una de las críticas más prevalentes en contextos educativos sobre todo en contextos educativos con adultos es que se considera que pues no es serio que dónde está la formalidad o sea cómo vas a tener a estudiantes de licenciatura o peor de posgrado ahí jugando y riéndose como si que ni que fueran niños y es una crítica y bueno la verdad esta crítica es de abordarse con cautela porque sí hay muchos contextos donde se valora ampliamente la seriedad porque la seriedad la están relacionando con profesionalismo hay otros contextos donde no creen que una cosa implique la otra o sea que tú puedes ser muy divertido sin dejar de ser profesional lo que sabemos en cuanto a esto es que bueno a ver no tenemos evidencia todavía a través de neuroimágenes o analización de cerebrales de que la felicidad o sea esta onda de estar así como bien divertido tenga un efecto negativo en el aula sino lo contrario o sea lo que hemos visto es que el que tú tengas un humor positivo en cuanto a lo que estás haciendo te ayuda a aprender y entonces pues no es tan mal que no sea serio pero bueno esto es lo que dice la evidencia pero bueno si estás en un contexto en el que los administradores te dicen pues no me importa no los pongas a jugar bueno pues no no hay más que hacer quería ponerle es que no se ve ahorita por esta barrita pero bueno abajo está la referencia de esto porque hay estudios de todo esto que les estoy diciendo y bueno hay han habido muchos estudios muy interesantes acabo de ver uno en el que checaron con estudiantes de matemáticas o estadística cómo aprendían cuando les ponían un pequeño reto y su reto era que se tenían que aprender cómo funcionaba X concepto mientras cantaban la canción de estrellita la de estrellita twinkle twinkle little star how I wonder where you are entonces mientras cantaban esa cancioncita tenían que aprender y lo que pasó es que los que tenían ese pequeño reto que es algo gamificado es un es un elemento de juego aprendieron mejor que los que no súper interesante entonces bueno sí también hay cierta evidencia de que a veces sí esto sí funciona y bueno ya para ir concluyendo la pregunta sería gamificar o no gamificar y ahí pues en realidad ya depende de contextos personas y demás hay varios elementos de juego que se pueden incorporar en las aulas hay varios juegos que ya están que se pueden incorporar en las aulas para gamificar o para tener aprendizaje basado en juegos la pertinencia de usarlos o no ya depende del contexto si ustedes son maestros pues depende de ustedes cómo vean el contexto cómo ven a los estudiantes y así si valdría la pena hacer más investigación de esto para ver en qué contextos vale o no vale la pena en qué contextos aplican más o menos las críticas que les comento se ven más o menos los beneficios que conocemos y bueno eso ya queda por su parte ahora sí ya con eso sería todo de mi parte veo que hay muchos comentarios en el chat ahorita los voy a ver si quieren seguir platicando de este tema ahí está mi cuenta de twitter es Brenda Padilla ahorita también les paso esta presentación ya está pública la pueden usar para lo que quieran y déjenme ahora sí ver los chats voy a dejar de compartir pantalla tantito para verlos a ustedes y déjenme les paso la liga a la presentación por si es de su interés o la quieren tener como referencia y Caterine ya veo que tienes una duda nada más dame oportunidad de ver ah ya veo que Cintia ya les había pasado las las diapositivas ok a ver nada más déjenme ver las preguntas dicen bueno los micrófonos el problema de cajuta es que para tener todas sus características hay que pagar sí aunque lo que ustedes vieron con cajuta ahorita era totalmente gratuito yo no lo he pagado pero sí también hay otro que se llama quizis y sí algo que nos pasa a veces es que surgen aplicaciones súper buenas gratuitas y ya que se vuelven populares dame un segundo Elena pero sí tomo nota ya que se vuelven populares paz te salen con que versión premium y te están poniendo borro para que pagues entonces bueno a veces tenemos que estar cambiando de app si no queremos parar ay Judit alcanza a quedar en quinto bien ahí Eduplay sí Eduplay es otro las diapositivas ya están la app de Wallamy también gracias Cintia por ponerla te va a contratar Cintia dice lo que pasa es que cuando luego ya no es novedad cuando se usa constantemente Sandra exactamente eso es un gran punto con lo de la gamificación como ya vimos a veces funciona por el efecto de la novedad o sea no es porque sea gamificado es por el hecho de que sea nuevo y cuando deja de ser nuevo deja de funcionar y sí sí es cierto yo lo he visto con mis estudiantes que a veces hacen presentaciones y todos quieren ponerle cajú entonces al primero le funciona bien padre y están todos bien emocionados ya para el sexto que usa cajuta en su sesión es como que pues ya no o sea entonces sí 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 pasa y esto requiere creatividad de parte de nosotros de maestros para para variar él le dice que sí funciona que a sus alumnos adultos les encanta sí la verdad sí las referencias de los estudios algunos bueno vienen citados en la presentación pero ahorita si quieres te paso los doy para que encuentres directamente los estudios lo de motivación extrínseca me piden que si lo puedo repetir sí motivación extrínseca es cuando lo que haces se basa en algo externo como recompensas premios calificaciones intrínseca es cuando lo haces por algo que viene dentro de ti por ejemplo aprender por el placer de aprender y aprender para obtener puntos y son posturas súper diferentes en principio se considera que queremos que los estudiantes tengan motivación intrínseca que aprendan porque aprender es divertido porque aprender es útil porque aprender porque aprender funciona porque si solamente aprenden por motivación extrínseca lo que va a pasar es que perdón creo que ah muy bien si si solamente aprenden por motivación extrínseca en el momento en el que no haya un premio la gente ya no va a querer hacer nada o se van a poner en un plan de ok a ver me tengo que aprender las tablas de multiplicar pero que me vas a dar y no va por ahí o sea no podemos siempre estarles dando premios a los estudiantes para que aprendan cosas este Katerina si tenías una duda no sé si la quieras poner por aquí o si prefieres tomar el micrófono buenas noches este tenía una duda es 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 natural o común confundir hasta cierto punto lo que viene siendo la gamificación con el aprendizaje basado en juegos lo pueden tomar como igual o es totalmente diferente este si es común tomarlos como sinónimos en teoría no son lo mismo pero si es común que se usen como sinónimos gamificación es usar elementos de juego juego pues está en todo el juego no sé si eso contesta tu pregunta sí muchas gracias este pregunta vero que si conozco alguna app o plataforma para gamificar que esté especializada en alumnos con alguna discapacidad la realidad es que no muchas gracias a todos los que me dicen que les gustó que les gustó mentimeter también se puede usar para gamificar alguien se aprendió la tabla periódica con una canción completa sí yo también no toda pero una parte claro dice Mel también sucede que muchas veces las y los docentes no sabemos explicar o aplicar la técnica motivamos para la sesión o la actividad y no para la aprendizaje qué buen punto sí gracias Perla lo del registro de asistencia sí ahorita espero que Kelvin se los pueda pasar este Elena sí mencionabas que tenías una duda que te gustaría expresar al micrófono adelante Elena sí perdón Elena y luego Sandra no sé si querías Elena si me escuchas sí sí me escuchan buenas noches sí hola te escuchamos ok gracias creo que mi conexión es inestable por acá vamos a ver si llega mi mensaje primero que nada felicidades doctora una plática muy informativa y se me quedó resonando en la mente algo que usted mencionó que a veces los administradores están uno a favor de estas innovaciones que puedan parecer poco ortodoxas y con ese espíritu hago mi pregunta ¿cómo podemos nosotros asegurar que hay una calidad adecuada a la hora de estar estableciendo estos materiales educativos hay algunos algunos criterios reconocidos internacionalmente o algo que yo pueda algo que yo pueda considerar como una lista de buenas prácticas o alguna lista de control de calidad en donde entendiéndose que los contenidos los pongo yo pero la forma en la que se están haciendo estos materiales educativos siga algo de calidad no sé si me estoy dando a entender Sí, creo que lo que estás preguntando es como ¿qué evidencia les puedo dar yo a los administrativos pues para que me apoyen cuando yo quiera hacer esto? ¿va por ahí? Ay, sí de manera muy ingenua ¿cómo demuestro que está bien hecho? punto Si somos tan así aquí en este país que si lo dice una organización ah, no entonces sí si cumple con los criterios de tal organización o tal lugar o tal asociación de profesionistas o lo que sea entonces ha de estar bien tampoco es una garantía pero pero cuando se tienen que poner normas por escrito y lo digo desde el punto de vista de que estamos nosotros pasando por procesos de acreditación y de reacreditación si yo quiero justificar porque un aprendizaje basado en juegos es correcto en mi materia a un nivel licenciatura de una ingeniería voy a tener que tener muchos elementos para convencer a los administrativos que dicen ¿cómo que los ingenieros están jugando? Los ingenieros beben cerveza no juegan si me entiendes ¿a dónde voy? Sí híjoles ahí mucho va a ser contextual y va a depender de qué te tomen por correcto digo la CEP dice que el juego sirve para aprender y eso está en algún reporte de la CEP si no me acuerdo era de 2006 y si no era 2016 era 2016 ahorita les voy a pasar algunos artículos que pueden servir pero es que también el problema con los artículos científicos es que si no lo sabes leer o sea híjoles tú se lo podrás pasar al administrativo y es un estudio súper bien hecho con la evidencia pero si no saben leer ciencia me van a decir de que pues no y es un poco como no le entiendo tendría que llegar y decirlo algo como tú dices es una organización que en México se considere fuerte como la CEP pero pues la CEP te van a decir pero es que eso es nada más para niños y entonces híjoles ahí en el chat acabo de poner algunos de los artículos que consulté para para esto pero no sé si eso vaya a ser suficiente para los administradores de tu contexto este mira hay uno que se llama The Neuro perdón perdón me haces algo hay hay un artículo que les va a pasar que se llama la neurociencia de la educación ludificada eso puede ser que que sirva pero no sé si te lo vayan a considerar como como bueno este que es este que les acabo de mira es un buen es un buen comienzo es un buen comienzo eso serían como como material que me ayudaría en la parte de las justificaciones de por qué se hace eso pero a la hora de a la hora de decir y yo digo que este es un juego de calidad porque ya ves ahorita todos son posgrados de calidad posgrados de excelencia este licenciaturas este muy guay ¿no? entonces este para poder decir que sí que sí es de calidad porque habrá un CAHOOT muy sencillo como el que tú no mostraste si habrá CAHOOT más elaborados y entonces tiene que haber una discriminación entre no qué tan bueno o malo es uno sino de cuánta mayor calidad es uno con respecto al otro ¿no? eso debería de poderse cuantificar en un momento dado y organismos acreditadores sí toman eso en cuenta entonces con esto que me estás diciendo yo podría empezar a revisar literatura yo tenía la esperanza de que en una asociación así como tipo pues el CONACYT lanzó esta convocatoria de apoyo a material educativo y tiene que cubrir estas características una cosa sí que ya estuviera normado en algún lugar ¿no? pero no importa esto es una buena manera de comenzar y si me permites y me das la libertad este pues más bien yo ya me la tomé de mandarte un correíto como explicándote más para qué quiero esto y ya establecer por ahí una comunicación este aprovecho para dar el comercial este muchísimas gracias a la doctora Cintia Reyes que es nuestra experta en cuestiones de de educación porque nosotros somos un montón de ingenieros dando clases y no tenemos una gota de docencia así que esta charla tuya aquí en Zoom me cayó de perlas muchísimas gracias otra vez muchas felicidades y hasta aquí mi intervención gracias les puse les puse también el último link que les pongo es de un reporte de gamificación que está hecho por el observatorio de innovación educativa eso es como lo más parecidito a a una asociación así que lo dice puede ser este gracias Sandra excelente ya de ahí me das por donde empezar muchísimas gracias doctora muy amable sí muchas gracias doctora pues primero la verdad también felicitarte porque de manera muy sencilla y muy lúdica también nos has explicado este tema del cual pues podemos encontrar muchísima información pero lo explicaste de manera muy muy clarita y mi pregunta es este en relación a si en este he participado y usado algunos de estos juegos pero es en estos contextos que si bien es educación pues como decirte pues semipresencial o sea no es este ahorita lo que estamos viviendo a raíz de esto de la pandemia pues nos ha llevado a muchos de nosotros como profesores a tener que dar a subir en una plataforma materiales a dar nuestras clases ahí pero también tener reuniones síncronas entonces ¿qué pasa mi pregunta es si si tiene que haber esa presencia del docente para que puedan ser más emotivos los juegos o si es posible aplicarlos en un entorno este pues asíncrono o sea donde no esté el profesor esa es mi primera pregunta que tengo depende de que estés haciendo si vas a poner un juego educativo en el que no necesites un maestro bueno pues es que no lo necesitas si vas a hacer algo como cajúd como cajúd en la manera en la que yo lo acabo de hacer ahorita pues si necesitas al maestro y depende por ejemplo los cuartos virtuales así en google forms pues ya que lo haces ya o sea si es mucho trabajo hacerlo pero una vez que ya está hecho ya no necesitas al maestro detrás entonces no o sea si hay opciones si hay opciones no sé si eso es suficiente o sí sí muchas gracias y la última tiene qué pasa con algunos de nosotros que a lo mejor si bien tenemos otras como cualidades en la enseñanza pero no se nos da la creatividad o sea ya no la hicimos en esto de la gamificación o tenemos posibilidades digo porque yo pues he visto compañeras que son muy buenas muy creativas o sea y que te hacen pero pues yo creo que también a veces sabemos profesores muy serios muy formales que como que otras cosas te vas ahí como que la parte de pues de este tipo de juegos desde crearlos o diseñarlos pues como nos no se nos dan entonces tú piensas que para esto necesariamente una de las habilidades del docente tiene que ser este el ser creativo o puede no puede no serlo ay híjoles mira definitivamente la creatividad ayuda pero si dices tú híjoles es que no yo usaría juegos juegos que ya existen yo creo que sería la mejor opción de para usar usar cosas que ya existen y ya y a veces también por eso trabajamos en colaboración pero eso se hace más como a nivel institucional o sea si ya sabes que varios maestros dan la misma materia pues los puedes poner juntos a que elaboren ciertas estrategias como estas y se lo comparten y entonces quizá dices tú bueno es que yo no soy tan creativa pero sabes que quizá tú eres una súper experta del contenido y cuando te digan de que oye este pero cómo cómo les ponemos este ejercicio y tú ah mira lo que pasa es que este concepto funciona de esta manera y te funciona así en esta actividad y entonces bueno ya alguien dirá ah bueno yo voy a ayudar a que eso tenga un diseño gráfico agradable entonces tú quizá de que ay qué bueno porque eso del diseño a mí no pero quizá esta persona de diseño diga ay qué bueno que estés tú para para ver la parte del contenido porque yo no tenía tan claro ese concepto entonces bueno eso eso creo que podría ser o sea usar cosas que ya existen o colaborar dentro de la educación tenemos la ventaja de que hay mucha gente que comparte las cosas de hecho esta presentación tiene una licencia CC BY que permite que ustedes la usen rehusen adapten compartan distribuyan y todo legalmente entonces bueno y eso es porque pues me interesa apoyar a otras personas que les puedan servir y no estoy sola en esto hay muchas personas que hacemos educación que compartimos lo que tenemos y bueno veo por aquí que José Luis da una recomendación que dice que al momento de elegir si utilizan alguna estrategia de gamificación estudien la audiencia a la que va dirigida sí de hecho mucho tiempo se decía como con una de esas dichas frases célebras que el contenido era el rey que todo tenía que basarse en el contenido ahora hay una contraposición a eso que dice que el contexto es el rey o sea tienes que checar el contexto porque puede ser que algo te funcione muy bien en uno en un contexto pero no en el otro entonces checa el contexto no difícilmente vas a encontrar algo que te vaya a funcionar en todos lados tienes que checar bueno no sé si hay alguna otra duda o comentario bueno pues muchísimas gracias por ser parte de esta sesión del Open House de la Universidad de Avinci me da mucho gusto que estén por aquí y Gracias por ver el video.